Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Blanca y hoy vengo con un nuevo vídeo resumiendo lo que pasó ayer en el stream de los Sims Y es que, como os comenté, ayer hubo un stream en el que nos iban a hablar de diferentes temas Y empezaron hablando sobre una nueva historia dentro del propio pack de expansión de Vida en el Pueblo Que irán realizando los propios streamers o se irá retransmitiendo durante los directos que harán sobre este pack Entonces me parece algo muy interesante porque es verles jugar a ellos, utilizar el pack a los propios Sims Gurus o los creadores de Maxis Y bueno, eso será una pequeña historia que ellos monten para los directos Y todo lo que utilicen ahí lo subirán a la galería Las casas, los personajes, todo lo podremos disfrutar en la galería Por otro lado, dijeron que el 19 de agosto abrirán unas encuestas para consultarnos qué mejoras haríamos al juego base y los packs Es decir, qué mejoras queremos para el juego, pero no cosas que no estén, sino cosas que ya están y las queremos mejorar Esto, el 19 de agosto nos darán más información porque, como os digo, es cuando abrirán estos forums o estas encuestas También tocaron temas candentes, que es un poquito lo que más nos interesa En los que contestaban a varias preguntas Ellos mostraban la pregunta y nos contestaban Yo os las voy a resumir Lo primero que nos decían era qué opinábamos de la profundidad del juego Entonces, bueno, o sea, o qué van a hacer ellos sobre la profundidad del juego Pues lo que harán será darle más retos al juego y más profundidad Para que haya cosas que no sean tan fáciles de conseguir Es decir, hacerte mago o spellcaster es algo bastante sencillo Sin embargo, la universidad tiene un nivel de dificultad para conseguir graduarte más elevado Pues lo que van a hacer es aumentar esos niveles de dificultad Para que pasarse esos pequeños retos del juego no sea tan sencillo A mí me parece genial que te lleve un poquito más de tiempo en algunas cosas Hay otras que te llevan demasiado tiempo Como, por ejemplo, subir ciertas habilidades Bueno, en fin, hay cosas que también te quedas corto con la vida que tienen los sims Pero siempre que haya profundidad al juego y más retos me parece genial También comentaron el tema de añadir nuevas criaturas mitológicas al juego O no mitológicas como son las hadas, los hombres lobo, todo este tipo de criaturas Y dijeron que de añadirlas al juego querrían darle una importancia similar A la que tienen los vampiros y los magos Es decir, un game pack propio Un pack de contenido único para esa criatura Porque no mencionaron nada sobre las sirenas y los aliens Entiendo que es porque, como todos los que tengáis Sulani podéis observar Es ridículo la profundidad que tienen las sirenas No tienen ninguna profundidad A mí me parece un pack de expansión muy nefasto Porque el mundo es muy bonito, pero ya está Es decir, no puedes hacer nada apenas usas las sirenas en tu día a día O sea que me parece ridículo ese pack de expansión Tenía que haber un mundo bajo el mar en el que hacer algo con la sirena Porque si no, no tienes nada que hacer Pero bueno Hablaron sobre un roadmap Pero no fue un roadmap al que estamos acostumbrados Con un kit, un pack de expansión, de accesorios y de contenido Sin embargo dijeron que su roadmap para el resto del año Es mejorar el juego base y el resto de packs O sea, hacer actualizaciones en estos packs Lo cual me parece algo bastante bueno Seguro que van a seguir teniendo contenido nuevo Vaya, estoy segurísima Porque estas actualizaciones entiendo que son gratuitas Es decir, si tú tienes un pack y lo actualizan Entiendo que la actualización que te dan es totalmente gratuita Así que yo estoy muy contenta de que estén haciendo esto Ya hubo una encuesta o foro en el que contestaban Que qué packs de contenido o de expansión actualizaríamos O incluiríamos mejoras Esto fue como hace un año Si no me equivoco Para incluir estas cosas Por lo tanto me parece ideal que lo saquen ahora Cuando estuvieron comentando esto Dijeron la pista de relaxing refreshment Eso quiere decir un refrescante relax Relax, refrescante Entonces a mí se me vienen varias cosas a la cabeza Relax yo entiendo por spa o acampada A mí se me vienen estos dos packs a la cabeza Pero por refrescante también se me podría venir Sulani Y yo qué queréis que os diga El spa no lo utilizo La acampada no la utilizo Es decir, las uso Pero muy, 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 muy poquito Pero sin embargo Si le dieran ese mundo submarino Que yo pido a Sulani Me encantaría Yo siento que las sirenas se han quedado muy cojas Y estoy muy decepcionada con este pack de expansión Entonces, aunque sé que la mayoría de personas Están especulando sobre el pack del spa A mí me encantaría que fuera Sulani el elegido Pero sí que es verdad que relax, refrescante Suena más a spa ¿Qué le vamos a hacer? También el de acampada podría ser Pero ya os digo que yo Si pudiera elegir algo Diría un mundo interno para el mar Un mundo submarino Pero también estoy de acuerdo en que sea el pack elegido De todas formas no han confirmado nada Mientras lo vayamos descubriendo Pues yo os lo iré comunicando Y después Hay una última cosa Que me hace bastante ilusión Si es lo que yo creo que van a hacer Y es que comentaron también Que quieren mejorar los NPCs Y añadir más contenido Yo me pregunto ¿Quieren añadir más historias? Como han hecho con el pack de expansión de vida en el pueblo Donde los NPCs te cuentan cosas Te mandan retos Te dan trabajos A mí eso me gustaría mucho Que la gente tenga una función Como en cualquier pueblo o ciudad Que siempre haya pues un alcalde de todos los mundos No sé A mí eso me parecería súper chulo Y que te den diferentes retos Además si incluyesen NPCs Como teníamos en los Sims 2 o en los Sims 3 Eso ya sería fantástico Pero bueno Yo si ponen las historias Me quedo más conforme Que se incluyen más NPCs Que no hagan realmente nada más ¿No? De todas formas Yo como resumen Os digo que estoy contenta Creo que los Sims 4 Está tomando un rumbo Muy necesario Que este 2021 Han estado trabajando Muy duro Para darnos esa profundidad Esa mayor personalidad De los Sims Y packs Que realmente Creo que Nos están gustando Sí que es verdad Que el año pasado También hubo packs Bastante chulos Como el de Ecolifestyle Pero bueno En resumen Estoy contenta No sabemos nada Sobre nuevos packs Que puedan traer O nuevos kits Pero sí que Vamos a tener seguro Esta actualización De un pack Que no está confirmado En fin Decidme en los comentarios Cuál os gustaría A vosotros Que actualizaran Y que opináis De este stream O de cualquier cosita Que haya comentado Muchísimas gracias Por ver este vídeo Suscribiros al canal Para no perderos ninguno De los vídeos de los Sims Y nos vemos en el próximo Hasta luego